Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad Santa Misa Ternidad Trinidad Gracias por ver el video. 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 Queridos hermanos, Señor, 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 Amén. Oración, Señor, 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 dame, Señor, 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 maximum, Señor, Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta, en esto consiste la ley de los profetas. Consiste la ley y los profetas. Es decir, los profetas hablan lo mismo que la Torá. E incluso los libros sapienciales, aquí no nos mete, pero los libros sapienciales están evaluando también, desde la ley, lo que los profetas han pedido siempre. Que es esto, de dejarnos tocar por Dios, de insistir con Dios. El Señor nos regala su gracia, pero en la medida en que nosotros también nos ponemos en esta actitud de cambio. Es imposible cambiar, ser diferente, si es que nosotros no pedimos, si es que nosotros no golpeamos. Porque entonces quiere decir que no tenemos ningún interés. Entonces, tenemos que ser claros y tenemos que ser concretos, queridos hermanos. Y aquí entonces, el Señor verdaderamente nos llama a mirar nuestro interior. Y esto nos llama también a cambiar nuestra manera de vivir, incluso nuestra propia cultura, nuestra forma de ser. Algunas veces no golpeamos, no pedimos, no insistimos, no damos a conocer lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Pero eso, puede ser, queridos hermanos, que además de ser una cuestión cultural, puede ser que también nosotros muchas veces no estamos tan convencidos de lo que le queremos pedir al Señor. De lo que queremos que el Señor haga verdaderamente por nosotros. O sea, movernos, sensibilizarnos para que seamos claros con Dios. Este camino de cuaresma nos está llamando a una claridad total y absoluta. Cuando uno sabe, cuando uno entonces tiene su GPS bien ahí, marcado, el puntito rojito que está ahí, y entonces yo pongo mi GPS, me va a dirigir ese camino y voy a llegar. Algunas veces hay una pequeña imprecisión, pero nianguaje, ¿verdad? Hasta ese puntito. A mí que no hay que, porque una vez hay que, vengan de GPS, vengan de GPS, vengan de GPS, otros vengan de GPS, vengan de GPS. Por eso es que tenemos que pedir, insistir, buscar. Y no hay que esperar, porque solamente al que golpea se le abrirá, al que llama, entonces se le va a escuchar. Y fíjense que también la primera lectura de este libro de Esther, es la reina Esther, que ella, ¿qué hace? Ella se juega por su pueblo. A E, doctor Yeyeteo, una vez que sabe la situación, ¿verdad? Del complot que están haciendo contra el pueblo judío, que lo quieren llevar a un genocidio, es decir, a una matanza total. Entonces quieren matar aquí a todo el pueblo, a todos los judíos. ¿Qué es lo que hace Esther? Y Esther entonces se va junto al rey, junto a su esposo. Ella era judía. Y entonces se juega por su pueblo. Se juega por su pueblo. Y golpea, insiste, habla. Y esta valentía, queridos amigos, ¿de dónde le va a venir? No le va a venir solamente, no sé, por, no sé, porque soy solidaria, porque esto, aquello. Y así, puede ser también, ¿verdad? Dentro de un humanismo. Como también muchas veces hoy el mundo quiere hablar mucho del humanismo, humanismo, que está muy bien. Pero ustedes saben que el humanismo, las raíces profundas, viene al final de cuentas, porque nosotros reconocemos de un aspecto que es religioso. Porque la palabra religión quiere decir religarse a tu propia humanidad. Entonces el humanismo tiene que ser completo también. Algunas veces nosotros dentro de, dice, yo por una cuestión humanitaria no más. No. Tú le diste de comer, a mí me diste de comer, dice Jesús. Tú le diste de beber, a mí me diste de beber. O sea, estuve desnudo y fuiste entonces a vestirme. A mí me vestiste, dice el Señor. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. A mí me visitas. No, Señor, ¿cuándo yo te he visto? Entonces se dan cuenta que todo lo que es el aspecto humanitario, también nosotros no podemos olvidarnos de Dios. No podemos. Que vengan de llana porque la esencia de la trascendencia que nosotros tenemos como seres humanos, entonces es parte de nosotros mismos y que está relacionado a una búsqueda profunda de nuestro ser. Y a eso le llamamos Dios, queridos hermanos. Nos religamos a nuestra esencia. Y religarse a la esencia, sí o sí te vas a religar a lo trascendente, a lo trascendental, a lo que va más allá de lo inmanente. Porque si no, no tendría razón, ni incluso en el sentido humanitario, una ayuda que yo te pueda hacer. Maravilloso, si tengo pepente hoyo pata, lo humano, y termina nomás ahí. Incluso dentro de eso es que muchas concepciones dicen que se puede hacer la eutanasia, ¿verdad? O sea, un buen morir. Pobrecito, pepente, entonces en un sentido humanitario. Imagínate, claro, porque si vos no pensás y no te vas un poquitito más allá, en el sentido trascendental de que el dueño de la vida no somos nosotros, no soy yo, yo pego voy a decidir si soy la vida del otro. Entonces le voy a inyectar, le inyecto algo y le mato. Pobrecito. ¿Entendiste? Porque termina todo ahí. ¿Entendiste? Va mucho más allá, queridos hermanos. Es el sentido profundo, ¿verdad? El sentido de lo trascendente. Y entonces también el sentido humanitario no puede prescindir del aspecto trascendental, porque entonces no soy humano. Entonces no estoy haciendo una cuestión de humanidad. Porque si yo voy a ser humano verdaderamente, así como se expresa del aspecto humanitario, entonces le tengo que respetar también en su aspecto trascendental, porque nosotros no somos cucaracha, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos y tenemos ese espíritu que va mucho más allá, ¿verdad? Somos entonces los seres más importantes dentro de la creación. Entonces, ese aspecto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que le mueve aquí en esa primera lectura a Esther? Y como yo le estaba diciendo, porque ella también, si se juega por su pueblo, no es simplemente por un aspecto humanitario, sino que porque entiende que este es el pueblo elegido, que este es el pueblo de Dios. Es decir, todos nosotros fuimos creados por Dios. Fuimos entonces nosotros llamados a la vida y a la existencia. Entonces, por eso ella se juega y es capaz de discernir y entender y quiere ayudar a esa valentía. Entonces, le viene en esa comunión con Dios, porque ella entiende todo esto. Entonces, también nosotros, queridos hermanos, hoy estamos haciendo este camino, ¿verdad?, de nuestra cuaresma. Tenemos que mirar el golpear, el llamar, y por qué lo hacemos, y porque justamente nosotros sabemos que tenemos que despertar, en síntesis, despertar a Dios que ya le tenemos en nuestro corazón. Muchos de nosotros lo tenemos ahí adormecido. Hay en otro pasaje también muy lindo, ¿verdad?, que nos habla que los discípulos suben con Jesús a la barca y se van, en la barca, se van ahí sobre el lago Genesaret, y de repente viene la tormenta. Señor, que nos hundimos de Yeshakvaybion, de peor esquina. Jesús dormía sobre el cabezal, dice. Qué interesante. Se van y lo despiertan. Se van y lo despiertan. Eso quiere decir golpear, golpear, llamar. Señor, que nos hundimos. Y dice, le dio unos gritos ahí a la tormenta, es decir, al mal, los calmó y vino una calma y una serenidad. Se dan cuenta, queridos hermanos, qué hermosa que es la palabra de Dios. Qué hermoso que es el mensaje. Si nosotros entendiésemos todo lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo, pero no solamente entender, porque el entender con el primer pasito nada más, porque la desepillana upea, entonces desde ahí vamos a comenzar a vivirlo, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice aquí, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. Ahí está entonces esa insistencia, golpear. Le tenemos al gigante dormido, como decía el Papa, ¿verdad? De los mismos laicos. El gigante dormido. Le tenemos a un Dios dormido, muchas veces en el corazón. A un Dios anestesiado. Está anestesiado. Y yo, ¿qué? Le tenemos a un Dios, casi le vamos a decir, disculpen la expresión, pero drogado, que está ahí. Porque aquí viene el otro aspecto también. No es simplemente pedir y decir, señores, ya pomina la Sheikotemeba. Sino que el asunto es que cuando este gigante se levanta, cuando Dios se levanta y te da, entonces esa respuesta a tu llamado y a tu pedido, Él también te va a disigir. Ese fue el problema. Y algunas veces entonces nosotros preferimos tenerle anestesiado, tenerlo un poco ahí dormidito. ¿Por qué? Y porque si se levanta, me va a exigir, me va a pedir. Pero, queridos hermanos, nuestra vida entonces no tendrá sentido si nosotros no lo vivimos. Así como yo le estaba diciendo, pensamos solamente de un aspecto humanitario. Yo he escuchado, y con esto termino, queridos hermanos, una mamá que justamente se preocupaba, ¿verdad? Y me decía, padre, mis hijos y mis hijas, que eran tan buenas, tan buenos, ¿verdad? Muy religiosos. De repente, dice, se metieron así a un grupo, ¿verdad? Pero un grupo así medio que solamente piensa en el aspecto humanitario. No digo que esté mal. Hay que meterse y hay que trabajar. Pero no olvidarse que todo eso que nosotros somos y todo lo que nosotros llevamos por dentro es por la fuerza y la gracia de Dios. Justamente es la gracia de Dios. Y descubrir, despertar a Dios, es lo que después nos va a llevar a un humanitarismo, a ser humanitarios. Pero no hacer lo contrario. Me voy con lo humanitarista, ¿verdad? Con lo que decimos nosotros aquí. Yo me dedico solamente por el aspecto solo humanitario. Y no, y la religión afuera. Y Dios afuera, porque aquí es lo humanitario. No, no, no. Estamos entendiendo mal. Es Dios el que te lleva, entonces, a ser humanitario. Entonces, como ya les dije ahí, Mateo 25. Lean bien el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de comer. ¿Yan de yaragolás? ¿Yan de? Pepe con Shein, me gina. Ye shakuaque, ye sapeake. Bueno, pidamos entonces, así como Esther, que veamos la necesidad del pueblo, que nos juguemos directamente, pero porque le tenemos a Dios en nuestro corazón y este deseo de hacer bien las cosas. Y por otra parte, lo del Evangelio. Vamos a despertar al gigante, a Dios mismo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, este tiempo de cuaresma nos lleva a esta reflexión. Y damos esta gracia y hagamos este camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada oración vamos a responder, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra iglesia, para que en este tiempo nos enseñe a vivir la renovación espiritual. Mediante la oración y la penitencia, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que se manifiesten la plena confianza en la generosidad de Dios y de su gracia del perdón, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras autoridades, para que sepan transmitir valores humanos y cristianos en la tarea administrativa de los recursos económicos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que sufren injusticias y maltratos físicos, para que obtengan apoyo y sean escuchados en sus reclamos. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que abran sus corazones al Señor y sientan la cercanía y el apoyo de sus padres, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros aquí presentes, para que nos acerquemos al Señor confiadamente y sepamos pedir nuestras necesidades a Él. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen la salvación por la gracia y el amor de Dios. Oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, se convierte ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos tribus del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios, Dios, Dios hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios, Dios hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta al viñador, Se convierten ahora en pan y vinos de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vinos de amor En el cuerpo y en la sangre del Señor Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Atiende los deseos de tu pueblo, Señor Y al escuchar nuestras plegarias y aceptar nuestras ofrendas Vuelve hacia ti nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año Con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua Para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y el amor fraterno Por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida Lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre nuestro Papa, sobre nuestro Obispo. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos. Crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Y así les mostremos el camino de la salvación. Y acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con San Juan Bosco y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso. Somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor. Es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó. La piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces tú en más todas las cosas, que haces tú en más todas las cosas, que haces tú en más todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor. Me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces tú en más todas las cosas, que haces tú en más todas las cosas, que haces tú en más todas las cosas. Oración final Señor y Dios nuestro, nos has dado estos santos misterios como fuerza y vigor para nuestra salvación. Amén. Que ellos nos sirvan de ayuda ahora y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su cándoros andar, las heridas Cristo nos sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Padre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que le abres, paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Jesús, crece el niño hasta los treinta, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Madre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que le abres, paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la palabra de Dios de todos los domingos. Ha sido la temática central de la Semana del Papa, que se abrió con este gesto histórico. Francisco recibió el libro de la sidra. Se trata de un manuscrito del siglo XIV y que contiene textos para orar durante la fiesta de Pascua. Este tesoro pertenece a la iglesia sirio-cristiana y se rescató en Irak después de un bombardeo. Fue entregado a una fundación italiana que lo restauró y ahora el Papa lo restituirá a la comunidad eclesial de la ciudad de Caracos cuando visite este país durante marzo. El ángelus del domingo XIV abordó el estilo de amar de Dios, que lo realiza a través de la cercanía, la compasión y la ternura. Así lo explicó el pontífice al citar el Evangelio de la sanación de un leproso y a partir de eso reconoció también la labor de tantos sacerdotes en el mundo que administran con benevolencia el sacramento de la confesión. Son buenos aquellos confesores que no están con el látigo en la mano, sino para recibir, escuchar y decir que Dios es bueno, que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Para estos confesores misericordiosos les pido hoy a ustedes darles un aplauso aquí en la plaza para todos. Francisco también aplaudió la iniciativa del gobierno colombiano que facilitará la acogida de cientos de miles de personas que emigran forzosamente desde Venezuela en busca de un mejor futuro. Y esto no lo hace un país riquísimo, súper desarrollado. No, lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz. Casi 70 años de guerrilla. Pero con estos problemas ha tenido el coraje de mirar a esos migrantes y hacer este estatuto. Gracias a Colombia, gracias. El lunes el sucesor de Pedro compartió un video conmemorando el martirio de 21 cristianos ortodoxos que fueron asesinados en 2015 en Libia por miembros del autoproclamado Estado Islámico. Son nuestros santos, santos de todos los cristianos, santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas. Y el miércoles, el rito de la imposición de las cenizas dio inicio al tiempo litúrgico de la cuaresma. Francisco lo celebró con una eucaristía en la Basílica de San Pedro, durante la que planteó que este periodo de preparación para la Pascua debe vivirse como un viaje de regreso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. Y ya que todo depende de Dios, el Papa Francisco insistió en que lo esencial durante la cuaresma es fortalecer la relación con el Señor. ¿Cómo? Reconociéndonos humildemente necesitados de su misericordia. Así podremos acoger el don de la conversión como una gracia que Él nos regala y no como una conquista personal. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en la misericordia de mi Dios. Yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en las promesas de mi Dios. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.